Y mire también, durante una gira de trabajo por el estado de Oaxaca, López Obrador anunció que apoyará el cultivo del maguey, pues obviamente también una avería originaria que se produce en regiones como el municipio de Mihuatlán. El anuncio lo hizo al inaugurar el camino rural Santa Ana en esa región. López Obrador también mencionó que en esa zona se produce un mezcal óptimo de calidad, incluso de exportación que será apoyado a través del programa Sembrando Vida, con la inclusión del maguey de la variedad Tobalá. Y por otro lado, en otros temas, las alianzas electorales entre el PAN, PRI y PRD tomaron forma ya en nueve entidades del país. Irán juntos en Baja California, en Baja California Sur, en Colima, en Michoacán y Nayarit, además de San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En tanto, avanzan las alianzas entre el PRI y el PRD en Nuevo León, Guanajuato, en Guerrero y en Chihuahua. Aún quedan pendientes también las negociaciones políticas en Campeche y en Sinaloa. Se quieren regresar a eso, se jalan los pelos diciendo, ¿y cómo es el pueblo está apoyando la transformación? Si nosotros que nos sentíamos los dueños de México y tenemos a los medios de información comprados o alquilados y constantemente estamos atacando al presidente, ¿cómo es entonces que a pesar de toda la campaña en contra, de toda la guerra sucia, el gobierno sigue teniendo, sigue contando con el respaldo, con el apoyo del pueblo? Pues esa es la explicación, que el pueblo es sensible, consciente y sabe lo que conviene y lo que no conviene.